Música Maestro Que mal hablas el mandarín Me duelen los oídos, rebuznas como burro No hablarás a menos que te hable primero Es demasiado esperar que entiendas el cantonés Hablo muy bien en japonés No te pregunté si hablas japonés Te pregunté si entiendes el cantonés Viniste a aprender los misterios del kung fu No un idioma Si no me entiendes, me comunicaré como con un perro Te gritaré, apuntaré, te golpearé Vila es tu maestro, ¿verdad? Sí, así es Tu maestro me dijo Que has aprendido algunas cosas Que has entrenado Soy excelente en los estilos del tigre y la grulla Y mejor que excelente en el exquisito arte de la espada japonesa El exquisito arte No me hagas reír Lo que llamas exquisito arte solo sirve para Los tontos japoneses Tu enojo me divierte mucho ¿Crees que eres un rival digno de mí? No ¿Sabes que mato con facilidad? Sí ¿Tú quieres morir? No Qué tonta Eres demasiado tonta Párate Déjame ver tu ridícula cara Arriba Mi patética amiga ¿Hay algo más que sepas hacer bien? ¿Qué te pasa? ¿El gato te comió la lengua? Sí Tú hablas japonés Yo desprecio a los japoneses Vea aquel bastidor Toma la espada A ver qué tan buena eres Si tú Me llegas a tocar Serás mi maestra Ahí tienes Una vista excelente de mi pie En el mejor de los casos Eres una simple aficionada Lo que tú llamas kung fu Es tan malo Que da lástima Te pedí que me demostraras lo que sabes Y no hiciste Una maldita cosa A ver si tu tigre y tu grulla Vencen a mi garra de águila Te pedí que 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 te